Hola chicos, bienvenidos a un día más al canal, yo os traigo hoy un haul de... ¡Nya! Leftys, pensaba yo pedir en Leftys, después de las pedazas de rebajas que me marqué en Leftys. No, pero una de vosotras me escribió y me dijo, Mar, he visto que en Leftys hay descuentos de hasta 50% de descuento. Y dije yo, ¿ah sí? Pues voy a mirar, por si acaso, por si acaso, he ido al canto. No sé si me da tiempo de agarrar algo más, son las 4 y media pasadas, las 5 menos 25, para ser exactos. Tengo que irme de casa en media hora, más o menos. Así que lo voy a hacer modo rápido, ya sabes cuál es el modo rápido. Rápido para grabar, rápido para editar. Me lo pruebo, os enseño, me lo pruebo, os enseño. Ya veis esta pedaza americana. Ay, se me olvidó poner aquí el espejo, para ver cómo me quedan las cosas. Bueno, no pasa nada. Que voy a enseñándoos... Este vestido que me quiera yo, chechi. Bueno, voy a ir enseñándoos y me probaré. Pero esas chicas que... ¡Uy, cuántas cositas! Estoy mirándolo ya ni me acuerdo. ¡Uy, un conjunto para entrenar! Esto no tenía ya cuánto, esto es que me lié. Bueno, que ahora os lo enseño todo. Que voy a por el espejo y empezamos. Trayendo el espejo me he dado cuenta de que tengo aquí mojado. Diréis, ¿por qué? Pues porque he estado fregando los platos. Es una mujer de mi casa. Bueno, voy a empezar por quitarme la paja, que son las partes de arriba siempre. ¿Tú qué eres? Es que ni lo he abierto. Bueno, mientras... Esto es parte de abajo. Mientras organizo un momento esto, os digo... Chicas, estoy... Otro pijama que no tengo. Me estás calentito. No tengo tiempo en mi vida. Estoy un poco saturada. Trabajo en el hospital. Ahora mismo estoy de lunes a viernes de 8 a 3. Y cuando salgo del hospital, lo que menos me apetece, sinceramente, es por maravar. Y como no quiero que se convierta en una obligación, cuando no me apetece, los conjuntos también los veo. Esto es un conjunto. Falda y americana. O sea, como no me quiero forzar a hacer cosas que no me apetezcan, chicas, si veis que no estoy por aquí, es porque no... Estaba bien tienden su día. Porque no me da la vida. Y supongo y entiendo que me entendéis. Y que nuestro amor es mutuo y que... Que eso. Que voy a empezar ya. Realmente. Voy a empezar... Primeramente por esta camiseta básica. Esta tenía descuento. No sé cuánto. Lo debería decir. No tengo mucho tiempo. Pero venga, voy a liarme. A ver si en la aplicación me lo pones, lo digo. Bueno, por eso, chicas, trabajo mucho en el hospital. Entonces, no me odiéis. Entended mi ausencia. Os quiero. Pero ya sabéis que... Que a mí el hospital me hace mucho bien. ¿Dónde tengo mi aplicación de Lefty? No la encuentro. Estoy demasiado feliz con el panse. Pues eso, chicas. Que ahora me he cansado últimamente, pues digo. No veo a nadie, ¿no? Vida, solo estoy en casa trabajando. Y aquí. Mis compras. Ja, sí. Jolín. Gasto dinero como el impuesto multimillonario, ¿eh? También os lo digo. 9,09. Me costo. Y valía 12,00. Bueno, no está la gracia que tienes. Bueno, pues como el que llevo hoy. Que lleva tachuelitas. Pues este también. Llevo una tachuela y allá le voy. Voy a robármelo. Me gusta. Sí, me hubiese gustado si también tuviese por aquí. Me veo como muy pegote en las mangas. Y luego todo lo demás que no. ¿Sabéis? Es como muy pegote. Muy de, eh, llevo aquí. Luego aquí nada. Luego este jersey lo vi mil veces en tienda. Y me encantaba. Es muy yo este jersey. Con el cuello alto creo que te lo puedes bajar así. Hasta donde tú quieras, ¿sabes? Pero valía 20,00. Eso sí que me acuerdo. Y decía, otro jersey con los que te invo 20,00. Mira, no pone aquí. No tiene la etiqueta. No me han matado. Pero os digo yo que costaba 20,00. Porque lo he visto varias veces. Cuando me da la península, claro. Y me costó 10. Hola. Es que estaba 50%. Voy a probar el medio. Es que me encanta. Me flipo. Me flipo. Con los pantalones que llevo hoy. Que son de estos baggies de Strader. Ay, de Strader. De Zara. Con esto no te queda bien, no. Te denlo en cuenta. Estos son cómodos, pero no son sexys. Pero mira, es que me encanta. O sea, me representa el medio de este jersey. O sea, este del medio de un poquito. Tip, tip, tip. Me encanta. Me flipa. Con este abierto, claro. Con este cerrado. Igual me ahogo. O igual me traigo el jersey. Y en este determinado. O sea, bueno, ya sabes. Queda así. No. Cosas abierticas. Que abrigue, pero que no empiece. Luego, por lo que veo. Ya empezamos con un conjunto de esas cosas. Este vestido. No sé en qué momento me pedí un vestido porque me querían enseñar a sexy. No uso este tipo de ropa, además. No sé. Muy barato tenía que estar. Y diría, ay, qué barato. Ocho euros. Pues sí, evidentemente. Y esto costaba 16. Este estaba 50 euros. Oye, chicas, pues me gusta. Es un poco como yo. Nos camuflamos. Un poquito de rams. Pero esto te lo ponemos con unas medias. Y con una chaquetita. O con unas medias así sin más. O no es entre tiempo y una chaquetita de estar vaquera. Oye, que me mola. Ahora estoy un pelín más gordo. Y sé que después de Navidad, soy un Alanutri por eso. A ver, primero probad este conjunto que me pedí. Que esto es la M. No sé yo si la M por las peras que tengo me van a entrar. Bueno, las peras y la espalda. Si pedí, me entiendo que es porque no había L. Porque si no, yo soy mujer L. No creo que me quepa, eh. Y estas pantalas que costaban 16 euros. Me flipan los pantalas, pero el conjunto creo que como en la parte de arriba se me no me va a valer. Pero bueno. Mirad. Me he tenido que poner un momento el jersey para que veáis el pantalón. Como me queda. O sea, al principio pensaba igual me he puesto al revés. No, es que no me sube. Chicas, que os digo. O sea, es una L pero que me queda horriblemente mal. Horriblemente pequeño. O sea, me tendría que haber pedido esto en la XL por lo menos. Y el top ni me lo voy a probar porque si ha pasado eso con los pantalones, el top. Ya os lo enseño, pero vuelvo a la tienda. A la tienda online. Ah, ya os he caído de este, de este. ¿Puedo dejar de caerse? Y esto era... No estaba de oferta ni una cosa ni la otra, eh. Pues mirad, aquí tengo una camiseta de esta marca de ASOS y oye muy bien. Sí, 13 euros y 16. No estaba de oferta. Ya me voy a probar estos. Sin embargo, que creo que sí que tenía el descuento. Pero vamos, como me encantan bien como los otros, a ver dónde estáis. Aquí. 9,99, pero si me entran igual que los otros, olvidaros. Me parecieron chulos, pero ahora veremos en el momento. Estas chicas tampoco me matan. Siento que me van pequeños. Estos, vale, quizás no tanto. Pero que no veo yo cómoda. ¿Cómo que me han petado? Ay, que yo he engordado. Sí, pero tanto no. Pero encima esto se transparenta. O sea, no sé si lo veis. Pero aquí también celulitis se ve. El tanga negro que llevo se ve. En fin, que no. Voy a seguir por esta falda, que es muy mona, pero tiene tela de chichina. ¿Qué pasa cuando la ropa tiene esta tela? Que se me marca hasta el alma. Me había pedido fail que he hecho en realidad. Voy a ver... Voy a ver... 9,9 y costaba 13. O sea, esto tendría un 30. Voy a probar, mira, a ver. Me había pedido fail, ¿no? No sé. Chicas, tampoco me gusta porque me lo marca todo, ¿veis? A ver, de tu barriga. Es que esta tela, como no estés plana, te afea. Sí, la raja súper sexy para quien... Tal. Me he quedado en pijama. ¿Qué más me queda por probarme? Es que, chicas, ha sido un fail, ¿eh? Este es un pedido. ¿Cómo son? Ah, bueno, estos pantalones. Yo voy a probar mi primera estos pantalones. Son normales. De estos que estiran, la D.A.L. Costaban 13 euros y me costaron 13 euros, creo. No. Sí, esto no tenía descuento. Me lo cogí de temporada porque esto es como muy práctico. Voy a probármelo, a ver. Esto es bueno. No lo siento mal del todo, tampoco... A ver, es que mi cuerpo últimamente tampoco está bien del todo, entonces... Creo que ahora lo estoy pasando de la parte. A ver, no está mal. Por 13 euros, chicas, os ha dado una purra si necesitas este tipo de pantalones. Si no, podéis prescindir de ellos. O sea, no os digo, guau, qué bien sientan y os hago... Algo, pues, pues, que me podéis ver de perfil, yo creo. Pero ahora lo digo, últimamente fatal. Y eso, pero ahora me estoy cuidando, entre muchas comillas. No, voy a... Lo que creo que es la joya de la corona, que es un conjunto de esta falda. Que costaba 15 euros y me costó... A ver, ya me tengo que ir ya. 10,49. Y su americana, joder. ¿Veis? Lleva su forro, la falda también, está bastante bien. Pedir XL de chaquetas. Costaba 30 euros y me costó 20,99. A ver, chicas, esto me lo pruebo así, sin nada de bajo, ¿vale? Para que veáis. A ver, pensaba que iba a quedar como la altura más igual. ¡Uh! Para que me entendáis. Algo así de sexy, porque es que tengo aquí un jersey a mano finito. Aquí va, va. O sea, me he imaginado como que la chaqueta quedase... O sea, me gustaría si la chaqueta fuese larga como la falda. O sea, no me gusta como esa doble altura. Igual es para la mía mía. ¿Sabéis? O sea, y la falda... Bueno, es que tendréis que ver cómo queda la falda, así, la chaqueta, ¿no? Estaría bien si hayan detalle por mi parte. Yo voy a poner mi jersey y me quito la chaqueta. La chaqueta ya habéis visto, ¿no? O sea, es bonita. Me queda bien. Pero... Sin la falda siento que no tiene mucho sentido quedarme la chaqueta. No os explicaros. Voy a ponerme la parte de arriba del pijama y se enseñaré la falda. Obviamente el pijama de Snoopy que es lo siguiente que os voy a enseñar, ¿vale? ¿Veis? Para que veáis. Quizás es un poco el ras. Quizás también de esta no hay que ser. No sé. Tengo el cuerpo raro y las tallas rutinales tampoco me están acompañando mucho. Voy a ponerme el pijama entero y hablamos, ¿vale? Ah, por cierto. Ah, ya os he dicho. Ya he vuelto con mi pijama. A ver, ¿sabéis lo que me pasa? Que no está haciendo el frío para este tipo de pijamas en Ibiza. Hablo en Ibiza concretamente. O sea, esto será para cuando me vuelva a mudar a casa de mi madre o para el niño. Lo que viene también compre salonas de coralina que ahí están porque la puse una vez y casi muero. O sea, era como... Y me siento aquí entre vosotras... Estoy reventada hoy, chicas. Últimamente no paro. Y el no parar me está causando trauma. Estoy muy cansada. Os lo prometo que no estoy por aquí más porque estoy reventada de la vida. O sea, no soy persona. Por muy activa que seas, toda la vez es muchas veces. Lefty's. Esto no lo voy a devolver, ¿vale? Me hacen quitar siempre la cosa porque los unen para probármelo. Trece euros. Bueno, es doce con cincuenta y nueve. Eso no está nada mal de precio. Iba a abrir un paquete de zara, pero mira, chicas. Hoy se ha acabado lo que se da. Me tengo que ir, tengo que hacer cosas. Tengo que tener que volver a ordenar ropa. En fin, estoy últimamente muy angustiada. ¿Verdad? Porque no llego a nada. No llego, no llego. No llego a nada. A ver si aprendo a avanzar muy mejor. Si una semana con adaptación no me gusta trabajar solo de mañanas, pero ahora mismo estoy trabajando solo de mañanas. Ya me quedo hasta el 4 de marzo trabajando solo de mañanas. No me gusta, chicas. Yo las mañanas me cunden mucho en casa, pero en las tardes no me cunden en whatever. Y nada, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido en si de jugar cositas, pero que nada, que ya os traeré cosas más jugosas. Que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!